Acá están viendo las imágenes. Se sigue teniendo problemas independientes con la comisión de electo. Y va a aparecer la policía, según la policía, por pedido de la dirigencia del club, a reprimir. Ahí estamos viendo, fíjense cómo disparan. Miren cómo disparan. Ah, pero no tienen a nada. Son balas de goma esas, ¿no? Sí, son balas de goma, pero están disparando a cinco metros de donde están. Mirá, qué necesidad de disparar si ellos no estaban avanzando. Además la gente... No les están apuntando, apuntando al piso. Pero qué necesidad. Pero la gente, esa no era la barra brava. No era la barra brava. Eran hinchas normales. ¿Vos viste a algún hincha tirar una piedra? ¿Viste a algún hincha hacer algo? No, claro, después de que pasan estos tiros, los hinchas sí les tiran de todo. Esos son socios. Digo, por el lugar a donde están, porque ingresaron, la mayoría deben ser socios. Son socios independientes. Esos socios, ¿qué reclaman? Reclaman, básicamente, que renuncie a la comisión directiva si no trae refuerzos. Porque independiente está muy complicado con el descenso. Y hasta ahora no ha logrado comprar jugadores. Y los socios dicen, che, nosotros pusimos plata. Con Maratea para que ustedes paguen las deudas y compren jugadores. Pagaron la deuda y no trajeron a nadie y no estamos yendo al descenso. Ahora hay un encontronazo entre el accionar de la policía, el club y Aprevide, que es el organismo que maneja el tema de barras y de violencia deportiva en la provincia de Buenos Aires, pero no se ponen de acuerdo. Lo que yo vuelvo a repetir, y coincido con Gustavo, anda a combatir barras. Cuando hay una protesta... No, pero no es barra. No, por eso, acá no hay barra. Acá hay socios que se están quejando por una campaña. No hace falta, si no hay hechos de violencia o si quieren ingresar, por ejemplo, a un vestuario o algo, lanzar esos gases... ¿Puedo preguntar quién da la orden? Porque genera una locura. Porque la policía sola no se manda a reprimir. No, a ver, la orden obviamente viene... ¿Quién da la orden a la policía? La orden, según los jefes policiales, la orden viene de la fiscalía de Avellaneda, que dice pongan orden y, según el Aprevide, los que pidieron el acompañamiento policial fueron los dirigentes de Independiente. Los dirigentes de Independiente dijeron, no, nosotros trabajamos con seguridad privada. Si la policía está ahí adentro, es porque lo dejó la comisión directiva de Independiente y porque un fiscal dijo intervengan. Ahora, hay un punto que a mí me parece increíble. Ahí estamos viendo toda esa cantidad de policías reprimiendo a los socios. ¿Vos sabés cómo llegó la barra oficial de Independiente a la cancha? Acompañada por seis patrulleros y dos cuadros de infantería para que la barra disidente no los ataque. Es decir, los cuidan a los barras y le tiran a los socios.